Estas emergencias, sabemos, están provocando muchas privaciones, carencias, dolores, angustias a millones de familias chilenas. Es por esta razón que hace dos semanas atrás convocamos a un acuerdo nacional para unir fuerzas, para unir voluntades, para unir corazones de forma tal de poder enfrentar estas pandemias y poder llevar protección, ayuda, alivio a millones de familias chilenas que lo necesitan. Necesitamos respuestas, soluciones de emergencia. Por eso el ingreso familiar de emergencia es una ayuda que va a complementar los ingresos propios de las familias chilenas. Esto significa que el ingreso familiar de emergencia va a favorecer a todas las familias que califiquen, sean que tengan trabajadores formales o informales, trabajadores dependientes o independientes o incluso que no tengan ninguna fuente de ingreso propia. Este beneficio va a favorecer a 2,1 millones de familias chilenas, a 5,6 millones de compatriotas. Y por tanto va mucho más allá de los grupos vulnerables que normalmente son protegidos por la red social del gobierno e incluye a la clase media, que también, y lo sabemos, no lo está pasando bien, está sufriendo muchas privaciones, necesita ayuda y con este ingreso familiar de emergencia la va a tener. Un discurso político que remueve los mercados es señal de poder. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital, Diario Financiero.